Mi nombre es Cedio Alfaro, soy del CINEM Nicoya, que está en Guanacaste, tengo 18 años y ejecuto la viola. Exactamente comencé en el 2011, integrando la orquesta 25 de julio del CINEM Nicoya y hace 3 años inicié en el CINEM. Mira, si te cuento la historia, fue algo sencillo. Me interesó ver al profesor de violín tocando en la Casa de la Cultura y le dije, yo quiero tocar. Y él me dijo, venga, yo le doy un instrumento. Fui e hicimos los papeleos y ahí comenzó toda la historia del CINEM. La viola es un instrumento poco usual. No todas las personas tocan viola. Violín, hay tantos violinistas virtuosos, pero no sé, la viola fue más que un impulso de amor. Sentir el romanticismo que tiene la viola es inexplicable. Si nos ponemos a comparar el estar aquí en un lugar tan hermoso, tan, no sé, las oportunidades que te da el CINEM no es algo que cualquier institución te da. Simplemente es cuando te das cuenta que la música es casi todo. La música te da inteligencia, te da paz, te da pasión, te hace ser una persona más virtuosa, te da más experiencia. Y sin embargo, la música es todo. ¿Cuáles han sido esos retos que, digamos, has tenido que ir pasando durante este proceso y qué enseñanzas te han dejado? Sí, el primero es mi familia. Es lo primero. Difícilmente eso de ir a un ensayo, de mami, necesito ir a un ensayo, pero necesito que usted se quede a la casa. No, tengo que ir a un ensayo. Es muy difícil afrontar eso contra la familia. Ahora, incluso, la necesidad de buscar un trabajo, porque ahora, y la situación está dura en este país, sinceramente, pero, gracias a Dios, la música me ha dado la inteligencia poco a poco para saber afrontar esos problemas del día a día. Gracias a Dios, he estado bajo un grupo de buenos profesores que me han enseñado las cualidades necesarias para tener el liderazgo ante todo. Y eso, más que todo, es lo que ha fomentado más y ha enriquecido mi vida. El poder, tener esa experiencia de tener un liderazgo, de ser líder ante las demás personas. Yo lo definiría como algo muy personal mío, como un orgullo. Saber que mi país, un país que todos piensan que es un país de tercer mundo, es algo que va creciendo y va creciendo. Y pues, al final, yo pienso que todo va a ir creciendo y como la vida va a ir evolucionando, pero este proyecto de orquesta es algo increíble, porque saber que del cine, de cómo empezó, de darnos un par de instrumentos a personas que ya son casi profesionales en el tema de la música, yo pienso que esta orquesta es... Sí, es de una de las mejores, sin duda. ¿Qué valores? El primero es la responsabilidad. Saber que tengo que, por ejemplo, tocar un repertorio o no sé, incluso la puntualidad de levantarse temprano para ir a un ensayo o a un concierto, es lo primordial que he aprendido, fue la responsabilidad. La Manuel María Gutiérrez es la que de verdad ha tenido la humildad para llegar con su música, a contemplar estos pequeños pueblos de este lugar. Incluso es lindo ver cómo un lugar tan bello, las personas ni siquiera se quieren acercar. Y la Manuel María Gutiérrez, por medio del cinema, ha venido acá a trabajar eso y a fomentar la música y a nivel personal es una experiencia muy linda porque saber que Costa Rica es un país muy lindo y de gente muy preciosa. Sí, y yo les diría que la música, además de arte e inteligencia, te da muchas virtudes, te fomenta el respeto, te fomenta la honestidad entre todos los valores que puedas ver. Y además, la música es algo tan lindo, tan relajante, que solo se puede explicar si la encuentras. Y además de la educación, la educación te forma, pero la música te transforma. Gracias. 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 Gracias.